Amigas, amigos, buenos días. Estoy constituido aquí en lo que es la carretera federal 1110, aquí en la salida de la ciudad de Pénjano. Chequen ustedes en la toma que estoy realizando. Pues enfoco, enfoco hacia lo que es la colonia Miguel Hidalgo, hacia lo que es la salida a la piedad. Y pues lamentable, muy lamentable, hay un accidente. Este auto compacto, pues sufrió, amigas, amigos, una volcadura. Y vean pues la forma en que quedó la unidad. Todo su costado izquierdo, pues prácticamente dañado. Afortunadamente, pues solamente son los daños materiales. Las lesiones del conductor no son de gravedad. Afortunadamente, vuelvo a reiterarlo, solamente los daños materiales. Esto ocurrió, amigas, amigos, en las primeras horas de la madrugada. Ya en estos momentos, nuestros amigos de Grua Salinas, pues como siempre, puestos, prestos y dispuestos a prestar su servicio, pues de remolque de estas unidades accidentadas. Observo que aquí en la zona, pues hay elementos de la Guardia Nacional, es de su competencia. Se trata de una carretera federal, una ruta, amigas, amigos, pues de todos los penjamenses, muy conocida. Vuelvo a reiterarlo, no hay lesionados de gravedad. El conductor, pues prácticamente, pues con lesiones levísimas. Pues así las cosas aquí en la ciudad de Pénjamo, amigas, amigos. Entonces, esa es la situación, vuelvo a reiterarlo. Y hacerles la recomendación, cuando circulen por las carreteras federales o estatales, extremen sus precauciones al máximo. Ninguna precaución sale sobrando cuando se conducen vehículos de motor. Debo de recordarles que este tipo de unidades, por la velocidad que desarrollan, son mecanismos, pues, altamente peligrosos. Y en todo caso, pues debemos de observar los lineamientos que nos marca la ley de tránsito, tanto la ley municipal, la ley estatal y, desde luego, la ley federal. Y más en tratándose de carreteras federales, que por su misma movilidad, pues son altamente peligrosas, si no se observan, pues las medidas pertinentes. Pues así las cosas, amigas, amigos. Reportando para Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, su servidor y amigo, Francisco Camarillo López.